Mi princesa, mi rosa, me pierdo en tu perfume Presume mis acciones en la sombra de las tuyas Somos uno eterno, un amor insoluble La mujer más preciosa y la voz más dulce Conocí a la diva que cantaría en mi alma La que llenará a mi vacío con solo palabras La chica más preciosa que ha podido existir Y mi único sueño es que se quede junto a mí Realidad o ficción, yo apenas distingo Cuando he brío de tu perfume en tus fotos Me en sí mismo el ensueño de un corazón desválido Que sollozaba cada noche hasta que dio contigo Princesa, no busco más que estar juntos Dejarlo todo atrás, tan solo tú eres mi mundo Todo gira contigo y conmigo a tu alrededor Un amor perfecto para nosotros dos Temiste de mí y ahora míranos Dos seres reunidos en esta canción Si yo se existiera y tuviera un jardín Tú serías la única flor que querría de allí Ámame y aunque me duela yo lo haré Y lo seguiré haciendo pues tú fuiste salvación La luz en la oscuridad, el calor de un corazón El único motor que alimentaría mi ser Tan solo cuatro letras para este sentimiento Que describe nuestra historia El más bello cuento de hadas y princesa Echa el mundo lleno pero tú eres el sol Que ha iluminado mi cielo Mi princesa, mi rosa, me pierdo en tu perfume Presume mis acciones en la sombra de las tuyas Somos uno eterno, un amor insoluble La mujer más preciosa y la voz más dulce Princesa, mi rosa, me pierdo en tu perfume Presume mis acciones en la sombra de las tuyas Somos uno eterno, un amor insoluble La mujer más preciosa y la voz más dulce Princesa, mi rosa, me pierdo en tu perfume Presume mis acciones en la sombra de las tuyas Somos uno eterno, un amor insoluble La mujer más preciosa y la voz más dulce